No rí, ¿qué hay? ¿Qué hay que hacer con el Prato? Qué guay, ¿eh? ¿Era sabes que es para el Prato? ¿Qué ha pasado con el Prato? ¡No, guy! ¿Qué es que sale con el Prato? Y tú vas a hablar conmigo. Y tú vas a hablar conmigo. Vienen que lo haría que hablar conmigo. Idiota. Ah ok, me saco. No voy a streamar. Ya lo dejamos. ¿Vamos a perder? ¿Hemos que perder? ¿Vale? Hemos un video. ¿Vale? 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 No se deslamos, ¿verdad? Sí, sí, tengo un asesco en Twitch. Tienes que deslamos, ¿verdad? ¿Vale? Ok, chicos, estamos en el stream. ¡Vale! Hacemos una tel vaca ¿Me está enfando o? Para que se eso unaфera,» «º hasta la piel» «º ya no, bueno, solamente se decidí que está en el jugador» «come esta ta la juvando bro ¡Gracias! 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 ¡Mania, chicos! ¡Nos vamos a la mejor! ¡Vamos a la mejor! ¡Vamos a la mejor! ¡Lecca! ¡Vamos a la mejor! ¿Vamos a la mejor? ¿No es alguien más que fuera? ¡Vamos a la mejor! ¡Vamos a la mejor! ¡Vamos a la mejor! Si salas, no lo saco en el helicóptero con David, ¡Vamos bien! ¡Vamos a la mejor! ¡Vamos a la mejor! ¿Vamos a la mejor, Blake? ¡Vamos a la mejor! ¿Dnos pensamos cómo? Tak, si me nosier� el helicóptero con él, ¡¿Cuándo esto le va a la mejor! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿Estamos aquí? ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Nos podemos pegar esos hilos de porcino! ¡No! Pero no tengo que hacer... ¡Oh! ¡Yo tengo que hacer! ¡Pistólo! ¡En el piso! ¡O en el piso! ¡O en el piso! ¡No! ¡ mica terminas los! ¿Ei man ¡Uéra! ¡Ej ¡ES ESTADOS! ¡Suscríbete! Errollé no en última de recaudas... Y un pecho. ¡Sacar, sal, 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 sal. ¡Y otro team, ¡sí! ¿Qué ha dicho? ¡Llatan en los ojos! ¡Ren en hacia abajo, ¡sí! ¡Suscríbete al escogido! ¿Qué? ¿Otien eso? ¿Puedo un error en el sentimiento? Si, si. ¿Por qué hay alguien en el detalle? ¿Eres un error para todas las personas? ¿Por qué? Sí, claro. Pero yo también hago algunas cosas cuando voy a ir. Es un sniper, ¿no? Sí, ¿verdad? Aquí hay un sniper. ¿Quieres un sniper? Sí, sí, sí. ¡Vamos! Yo tengo un traje de sniper en este momento. ¿Vale? 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 No, no. ¿Vale? 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 Okay. ¿Vale? 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 Sí, vamos a ver Es posible que ellos llegan de aquí Mira, no hay alguien Oh, casi Ah, era muy joven 36.5 Vano a esa parte I'm going Ok ¿Qué? ¿Por qué no? Sí, sí, sí Ah, no, no, no No, no, no No, no No, no 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 ¿Y el pio? a las aguas ¡ trotzdem, te dejo, te dejo! ¡Eso teme a izquierda! Es 15.5 Ah, está cerca ¡No! 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 ¡No está ahí! ¡No está ahí! ¡Bro! ¡No estáis dos! ¡No! No! ¡No te debemos preguntar, man! ¡No te debemos preguntar! ¡No te acansar! ¡Donirme, seguramente, esa otra persona no va a hablar! ¿No? No, pero... ¡No, yo también te he�as, no te heipas! ¡No! ¡No, no! ¿Qué es lo que se ha quedado? Es todo bueno ¿Qué es lo que se ha quedado? Dios mío ¿Qué es lo que se ha quedado? ¿Qué es lo que se ha quedado? ¿Nos tenemos en cámara? ¿Qué es lo que se ha quedado? Vamos a conseguirlo ¿Puedo landar? ¡Suscríbete al canal! Vamos a esperar ¡Vamos! ¡Quina, ¿Vas en qué hacernos a mí? ¡Sí, hermano! ¡Ok, ok! ¿Qué creces en se preste ? ¡Scrímen! No, 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 no. Y yo me dijo que alguien me quique Dankes por ver el sitio. Se a la Jurev. Entonces, si ven aquí, entonces... ¡No! No, no, no hay aquí. ¡ linken lo que está aquí! ¡hé, ven! ¡Este está ahí! ¡Este está ahí, sí es ahí! Te mides. ¡Vacidad, Álvar! ¡Para, se te mueve! ¡Esto es el arma de bote! ¡Toma, un calabaito! ¡Date de ropa! ¡Me cosas estaban los, ¡me Renetti! ¡Mit de Renetti me he quedado sin el dejo! ¡Micchi, ¿habí a ese hombre he quedado? ¡O, ¿estabí que hay que quedado? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Qué vamos a hacer para que Quincy se encuentre? Vamos a buscar dinero ¿Eso es el LODAD? No, ¿no? No, ¿no? ¿Cómo tenemos que hacer cosas? Los dragones. Ya, hermano. Miki viene con... ¿Hay alguien en el LODAD? Oh, no, espera. ¿No? Yo pensaba que yo lo había visto. Miki viene con... ¿Hay alguien en el lugar? ¿Eso es el lugar? ¿Has escuchado que se fue el LODAD? ¿Ya? Ah, ok. ¿Eso es el LODAD? ¿Eso es el LODAD? Yo tengo un LODAD en el LODAD. ¿Eso es el LODAD? ¿Eso es el LODAD? ¿Eso es el LODAD? Pero los LODAD no funcionan bien. En el principio estaba en el LODAD. Pero ahora no estaba en el LODAD. Pero eso también. ¿Eso es el LODAD? ¿Eso es el LODAD? ¿Eso es el LODAD? ¿Es el LODAD y el LODAD? ¿Eso es el LODAD? No, 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 no. ¿Sos es maldien? ¿Sos es maldien, ¿anessas? ¿Es un LODAD? Pero, con un LODAD, ¿Cómo ves? mira que está ahí abajo, mira que está ahí abajo, aquí aquí Chuchuchuchu Hey team, here, 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 here Good pinged man Keep him tight, keep him tight Keep him pinged, keep him pinged Keep him pinged on your map Keep pinged, Queen Hey, above you, above you, above you There's someone who drops now, he's far away I know, crazy, you have to keep him pinged man I have him seen He is here, he is here He's down, another one, another one Another one, another one You can do it, you can do it Hey, I'm sniped behind He was the middle of a cracker man I'm safe, I'm safe But you have to look, he's sniping from there He's nice, he sniping From where? Which one? From above Hey, that third guy Alright, that third guy I've sent a charge Moving them This side, this side, this side This side, this side There's one here close He's not there He's there really Believe me, he's able to shoot He's here Mark out, I'm going He has both guns Here, left, right Here, here In the middle of a cracker man He's here A shot in the middle of a cracker man I've no arm He's down But he's not a team wipe Believe me He's down I'm gonna take this guy's arm He'll take his arm He's there Auto Team wipe Team wipe He's got his arm Yeah Oh shit Here, grab my Here, grab my I got one now One arm ¿Quién el coche del me dijo? no ¿Pusión? No, no No, no están ahí aquí, adelante No vamos a pushar No vamos a pushar La sniper y está en el proceso, es mejor que se reads back A pesar de que tú tu disparas pero no Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. No, no, no. No, no, no. No, no. ... ¿ Memo de no haber escuchado? No, ni si. No, no. Recuerde yo. De una para4 del bus. Así que tienen una cadena. Ahí David. ¿Eluz Tun? Chau, chau. ¡Viva! Sí, él tenía que ir a cruzar. Yo estoy cruzando a ti, y ya se retó. No, pero él tenía que ir a cruzar. No, pero él tenía que ir a cruzar. Puedo decirles un recuerdo sobre David. Yo estoy eno de la guía, que el hombre se retó. Y ahora voy a revivir. ¿Has hecho un recuerdo? Sí, yo estaba un pará, yo. Yo estaba un pará, yo. Yo estoy eno de 20, 30 segundos. No, 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 no. Eén de esas días antes que yo llegué a vacaciones. Sí, sí, tú puedes revivirme. No, 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 no. 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 Así que plárquets… ¿Cuál papa está jugando? ¿Qué es de plan, Kél? Wemos de acá aquí encribed al cosecito? Hay quien enge de acá enmedra. Pero bueno. ¡Suscríbete al canal! 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 3.5, es fácil de ir abajo, voy a ir. No creo que tenemos que ir abajo, vamos a ir a la vida. No sé. ¡Esto está a alguien! ¡Vamos! 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 El arma se rompió ¿Qué arma es David? ¿Hemos... ¿Quién está en el gas? No, no... Ah, él se snipe. Él se snipe. ¿Verdad? 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 No, ellos están en el gas. No, no están en el gas. ¿Ah, esa es M? M, aquí. Ok. ¡Ah, uno está ahí. ¡Verdad! ¡Verdad! ¿Verdad? Sí, eso está. ¡Verdad! ¡Este está en la izquierda! ¡Verdad! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Oh, my God! ¡Declinos! ¡Gracias! ¡Pluch King! ¡No! ¡Verdad, no sé si no es el nombre. ¿Qué es el nombre? ¡Pluch King! ¡Pluch King! ¡Puá! 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 ¡Va! ¡Va! ¡Fuá! ¡No el Splatito! ¡Echt, eso es muy difícil! ¡Puá! ¡Puá! ¡GICO! ¡GICO! ¡No! No, 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 no.